Saludos, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a nuestro programa de cultura Traspunte que esta semana se va a centrar en dos ejes muy importantes de la cultura, uno es la música pero no la música que están ustedes acostumbrados a escuchar todos los días hay que tener conciencia y ser exquisito para decir voy a escuchar ópera, voy a ver ópera porque además hay muchas posibilidades en nuestro país, en Andalucía, en Cádiz, en Sevilla en muchos lugares sobre todo con gente como nuestra invitada a la que tenemos aquí como otras ocasiones Rosina Montes que se dedica a llevar lo mejor del mundo operístico hecho desde aquí y con toda la calidad del mundo porque lo merece, además han tenido una actuación magnífica en Evaluarte de la Candelaria con muchísimo público y bueno ahora lo vamos a ver en imágenes porque cabe destacarlo y vamos a hablar también a colación de esto, de La Traviata porque es la obra que han representado, una de las más representadas en la historia de la ópera, ha sido representada y sigue siendo una de las más representadas y bueno que como se suele decir la persona que va a la ópera por primera vez y ve esta representación o la odia o se enamora pero yo creo que suele ocurrir más lo que le gusta además para toda la vida. Rosina, gracias por estar con nosotros un ratito, gran artista, soprano A vosotros, yo me encuentro aquí ya casi como en mi casa cuando me llaman Abel Flores yo ya digo ¡ay qué bien voy a charlar con ella de ópera! Que además es necesario porque decimos escuchar música, oír música, conocer música, la ópera tiene que tener un lugar importante Es algo que está muy bien lo que estás haciendo por la ópera y creo que hablo en nombre de muchísimos compañeros, sobre todo de la gente de aquí de Andalucía que intentamos que la ópera sea tan importante en el menú de cultura musical como el flamenco, como los carnavales, como la zarzuela entonces estás haciendo una labor que nos está ayudando mucho el traer a Onda Cádiz toda esta información tan importante que no suele haberla. Incluso en los más media a veces te ponen un poquito de lo que hacen en el Real o de lo que hacen en el Liceo pero bueno, es que teatros de ópera en España y en todas las ciudades, aquí tenéis el Falla, el Villa Marta, tenemos el Maestranza por supuesto está el Cervantes de Málaga, o sea que si hablamos de Andalucía, a menos de 200 kilómetros tenemos tres coliseos interesantes para escuchar óperas y escuchar lo que se hace en el panorama actual ahora mismo lírico y luego bueno, pues es cierto que yo no estoy en los teatros de primera desde aquí, encantada si me llamáis. Que has estado, eh, ojo que hay que defender también esa labor de Rosina de decir, oye que es que a mí me gusta mi tierra y yo quiero mostrar la calidad absoluta a la gente de aquí también y además tu compañía que está por la labor de ir por toda España. Sí, como siempre os he contado, sí que desde Peña Perros para arriba he hecho toda mi carrera, casi siempre en Barcelona en Sagrada Familia por ejemplo, hice Estabas Mater, en Pedralbes he cantado muchos conciertos he cantado en Príncipe de Asturias de Oviedo en el Auditorio, he cantado Auditorio de Logroño, Auditorio de Madrid que es muy importante, tiene no sé cuántos miles de gente, pero bueno, siempre lo comento que a mí lo que me apetecía era hacer roles principales de ópera, venirme a Sevilla, siempre comento esta historia que yo creo que la gente pensará que, ah, esta se da bombo, que en 2008 en un máster estaba con Lorraine Ubar de Julliard School y quiso que yo fuera para Nueva York y no, no me quise ir porque me dio pánico cruzar el Atlántico llevaba ya 10 años viviendo en Madrid, bueno, en ese momento llevaba 7 y pensar en esa época que también los medios de comunicación no son como ahora, que tienes Facebook para chatear, tienes Skype, tienes no sé qué solamente tenías el teléfono cuando se podía, no existía WhatsApp y las horas totalmente, yo lo intenté, de hecho fui o sea, me fui a Nueva York allí 10 días y lo pasé fatal y digo, bueno, pues mira, vamos mejor a quedarnos entre Madrid y Barcelona y cuando haya máster con gente de Githard School de Londres y de Julliard de Nueva York pues ya voy a máster y entonces me quedé haciendo óperas estudio en Barcelona y debuté varios roles allí pero me costaba, me costaba muchísimo, no tanto el avión en sí, sino esa sensación de desgarro que te da como... Desarraigarte un poco de... Incluso cuando estaba haciendo cosas en España, antes el AVE no llegaba hasta Barcelona, solo había Sevilla-Cádiz y tenía que ir en puente aéreo desde Madrid a Barcelona, estuve muchísimo tiempo y era como pero ¿quién me metía a mí en este follón de tener que estar yo en Madrid cogiendo un puente aéreo con lo bien que estaría yo en mi casa, en Sevilla con mis padres y habiendo estado con mis amigos saliendo porque esa es otra, ahora que si la garganta, que si no puedes hablar más de la cuenta, que si tienes función, que si tienes audición entonces nosotros, algunas amigas, nos reímos con ese tema y decimos que somos las monjas del canto decíamos, esto es como la llamada divina y somos monjas del canto porque aunque tengas una vida, intentas tenerla lo más normal posible yo he sido de las que no he querido nunca pagar ese precio de desarraigarme de Andalucía y de Sevilla y prefería estar aquí en Cádiz trabajando cerca de Sevilla y de mis padres y de mis amigos y mi familia y lo que comentábamos en el último programa, el tema del Andaluz, que cuando escucho Andaluz yo en Madrid, que no es Varsovia, yo escuchaba hablar Andaluz y era como, ay, casa, casa Es una ventana Bueno, todo eso también que no tiene nada que ver con donde estemos porque actuaciones y puestas en escenas como La Traviata o cualquier otra ópera se puede ver en cualquier sitio del mundo, de hecho, como decimos, una de las más representadas para aquellos que no tengan familiaridad con esta ópera, aunque seguro que cuando la escuchen dirán pues esto es La Traviata porque esto lo hemos escuchado todos alguna vez pero hace falta quizás fomentar más esa cultura musical Vamos a hacer un breve resumen de qué es La Traviata y qué significa y qué historia cuenta La Traviata es su himno al amor imposible La ópera con música de Verdi y libreto en italiano de Francesco María Piave basado en la novela de Alejandro Dumas, Hijo, La Dama de las Camelias, de 1852 se estrenó el 6 de marzo de 1853 en el Teatro La Fenice de Venecia Forma junto con Rigoletto y El Trovador la trilogía popular operística que compuso Giuseppe Verdi a mediados de su carrera Se divide en tres actos y narra la historia de amor y sus múltiples aspectos el feliz encuentro, el placer de los cuerpos y las mentes la lucha contra las convenciones, la condena social, el dolor de la separación y el final, la muerte, una tragedia de amor Violeta Valery es la protagonista de esta ópera que es una cortesana muy famosa Durante una fiesta en el salón de un hotel parisino Gastón, admirador de Violeta le presenta a uno de sus amigos, Alfredo Germont un joven de buena familia, el protagonista Se celebra la vida a través del conocido brindis Liviamo Eliette Calici Alfredo declara su amor y Violeta vacila por este verdadero amor Es el primer acto En el segundo acto vemos como Alfredo y Violeta viven juntos cerca de París pero cuando Alfredo se entera que Violeta está vendiendo muebles y joyas por los gastos regresa a París para resolver los problemas financieros Luego el padre de Alfredo obliga a Violeta a romper su relación con su hijo para proteger la reputación de su familia Ella acepta disgustada Alfredo en París ve a Violeta con el varón Dupol y cegado por los celos arroja a los pies de Violeta el dinero que ha ganado contra el varón Violeta lo perdona por amor Y en el tercer acto vemos el final Gravemente enferma, Violeta está acostada en la cama Se entera de que el padre de Alfredo le dijo a su hijo toda la verdad haciéndole consciente del sacrificio que ella hizo Alfredo vuelve a París para pedirle perdón Cuando llega Violeta siente renacer la esperanza del amor pero se desmaya Violeta muere en los brazos de Alfredo sufriendo de tisis La Travieta ha sido y es una de las óperas más interpretadas en la historia en todos los grandes teatros del mundo y también en pequeños escenarios Y este, uno de los brindis más famosos y reconocibles de la historia de la ópera Y este, uno de los brindis más famosos y reconocibles de la historia de la historia Estamos comentando estas imágenes que son auténticos profesionales muy reconocidos en el mundo de la ópera Divos, divos, divos Divos, grandes divos Sí, esos son como el Messi Esos son como el Messi y el Ronaldo de la ópera Lo que pasa que hay muchos más Messi y Ronaldo que son Ana de Trepo, Ángela Georgiú Ahora está cantando quizás menos Sonia Joncheva, Olga Pérez Trasko Hay muchos rusos Sobre todo las voces de soprano Ahora mismo las mejores para mí Porque si es que es verdad que está entrando mucho alguna americana Pero yo de forma personal soy muy fan Y de hecho mi maestra es rusa Yo soy muy fan de las voces de soprano del este Y de la técnica de soprano del este Que son voces muy llenas Entonces, bueno, la Netrebko ahora mismo es la diva absoluta Yo creo de todo Es la nueva Calas Entre medio de la Netrebko y de Y de Y de la Calas Pues yo creo que la más famosa fue Ángela Georgiú En los 90-2000 Y son, digamos, las tres divas más Ya no sé ni qué nombre se le podría poner Porque se comenta eso siempre Ahora mismo sería Calas, Georgiú y Netrebko son como el máximo Las que están en el máximo Sí, claro Porque hay otras como esta Joncheva Que es muy reconocida dentro del mundillo Y yo muy admiradora de ella, por supuesto Que es del estilo de voz de Netrebko Hermonela Jajo También sería una de las divas de hoy en día Que esta chica Que no son ninguna crías O sea, tenemos también un concepto con el tema de De la edad De la edad en el canto Mi maestro Pedro la Virgen siempre decía Que la edad perfecta para la voz de ópera Y te hablo que él fue famoso en los 70 Que ahora todos vivimos muchísimo más Fíjate que ahí Violeta tiene 26 Y está en el final de su carrera No se imaginan, ¿no? Pues dice que él decía que una voz lírica Siempre a partir de los 40 es cuando funciona Y de hecho las mejores grabaciones Yo creo que tenía Calas, ¿no? Calas tuvo 10 años estupendos Maravillosos de los 30 a los 40 creo que fue Como hablamos es que estamos hablando del año del 51 al 59 Entonces no es comparable con el año 2024 Que usamos otra técnica Usamos otra redondez en el sonido Esta chica Dan Rau Pues yo creo que tiene que tener como unos 15-16 años más que yo Y está fantástica O sea, para mí es que la Dan Rau La voz tiene también una madurez y una edad en la que está mejor Pasa un poco Perdona que te interrumpa, Asesina Porque vamos a ir viendo imágenes mientras Que estamos hablando contigo de Bueno, de vuestra actuación en el baluarte de la cancelaria ¿Cómo no? Que fue espectacular también Y si te parece He extractado pues este mismo Grindis Pero hecho por vosotros, lo vemos Venga, vamos a verlo A plena luz del día Esto es el comienzo Esto es la entrada de los coralistas Que hay que decir que vamos a ver a lo largo de las imágenes Cómo se hace de noche Efectivamente, eso fue un poquito un problema que hubo Porque claro, esto, todo esto No podíamos poner nada en escena Detrás Porque al hacerse Todos los problemas, como dicen Problemas técnicos, ¿no? Pues eso fue un problema técnico Al hacerse de noche Y estar a plena luz del día Teníamos que unir cosas De hacer una ópera en exterior A luz del día Con cuando pasa la noche Entonces aquí pues intentamos Recrear como una fiesta del Gran Gatsby En la piscina, digamos O sea Va a haber mejoras en la próxima Porque nosotros analizamos mucho Cada vez que hacemos una cosa Entonces queremos ponerle más dorado Porque al no tener las diapositivas Que teníamos en Triana Nos quedamos sin mucho sparkle En esa fiesta Entonces el mantel, por ejemplo En la próxima función de Almencilla Va a ser en dorado probablemente Porque aquí vemos Que falta Como ese contraste Que nos daba Técnicamente Las luces de un teatro cerrado Como es el de Triana Es complicado, ¿verdad? No es lo mismo hacerlo al aire libre Que hacerlo en un teatro cerrado Y vocalmente ya ni te cuento Porque primero El tema de las luces Como se ve Que al ser de día Es muy complicado Entonces vamos a intentar En la próxima Esa funda de sofá, por ejemplo Que quedaba muy bien Con el Sparkle Porque era muy rollo Gran Gatsby Queremos ponerle más dorado Porque notábamos Que bajaba la calidad De lo que íbamos buscando En imágenes de los dorados En cualquier caso Rosina, que la gente Que se iba a ver Sabía perfectamente El equipo de artistas que soy Bueno, tuvimos unas críticas Yo creo que te las mandé Precisamente Exceptuando un señor Que decía que gritábamos Bueno, no podemos gustarle A todo el mundo Pues de todas las críticas Que de todos los feedbacks Que nos llegaron Que fueron positivísimos Y bueno, sobre todo Porque estamos hablando De una compañía Que llevamos poquísimo tiempo Y con recursos Bastante limitados Pero el feedback Fue buenísimo La gente salió muy contenta Hubo 200 200 asistentes La gente con Brava, brava, brava Brutal Por eso digo Que 200 personas Pues también Que una persona no le guste Pues tampoco sería raro Tampoco ¡Gracias! 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 T ¡Gracias! Es una maravilla Sí Si Hay un Pequeño cambio De hecho Entre el libro de Dumas Y La película de Greta Garbo Que igual que Verdi les da Una última La última despedida. En el libro, Dumas, como es una autobiografía, da por finalizada la relación cuando ellos tienen la última relación íntima y él le manda un sobre pagándole. Y Verdi, en una época puritana, pues esto lo desenvuelve hacia el público haciendo ese momento de tirar el dinero delante de todo el mundo a ella. Pero realmente en el libro en el que se basa Verdi y que luego esta película de George Cukor con Greta Garbo toma más de Verdi que del libro de Dumas, ves exactamente ahí a Tyron Power con Greta Garbo, pues esa escena de tirarle el dinero no existe en el libro de Dumas, sino que se intuye, tanto en el libro como en la ópera, que el padre de Germón, o sea Germón, el padre de Alfredo o de Armando, como Armando Duval, supuestamente era Dumas padre y Dumas hijo y que sí que probablemente estaban en esos ambientes de cortesanas y que probablemente sí que habían tenido relaciones los dos con la misma cortesana. Entonces, por eso el papel del padre, que además Verdi siempre los papeles de los padres y de las madres le meten mucha connotación en todas las óperas, él juega mucho, Verdi juega mucho siempre con el destino y con los padres, con la relación paterno-filial o materno-filial, cualquier ópera de Verdi lo vas a ver. Entonces Verdi coge el libro de Dumas y hace ese cambio de, en vez de las cartas que ellos se escriben y que nos cuenta Dumas en su libro, pues en ese momento que está en el vídeo, que él le tira el dinero a ella a la cara y que es tan bonito, para mí es uno de los momentos más magistrales de la ópera y del cine, porque en el de Greta Garbo, no sé si habéis visto la película de Annie la huerfanita, el musical, que van a llevarla al cine y es esta película la que ponen, la de George Cukor de Greta Garbo. Entonces salen varias escenas entre ellas cuando le tira el dinero y luego la película también tiene la musiquita de la traviata, está todo el rato. Yo es que siempre recomiendo que eso, esta película es como lo que el viento se llevó. Es una obra de arte. Yo creo que hay que verla, es una de las obras de arte del cine, que por cierto, hablando de lo que el viento se llevó, Vivian Leigh también hizo de Margarita Gautier en el teatro, muchísimas veces. Es que la ópera estaba muy relacionada con el cine y el cine le quita el protagonismo a la ópera, porque hasta entonces no existen las cámaras, entonces la gente lo que iba a ver es la ópera porque era cine. Realmente lo que sustituía al cine de esa época era la ópera. Entonces cuando pasa la época del cine mudo y empiezan estas cosas, como veis ellos lo que hacen es una traviata realmente. Porque Verdi hace traviata en 1852. No, en 1852. En 1852, el libro se escribe en 1840 y algo, fíjate que he estado tres años en historia del arte, pero soy malísima para... En el 53 se estrena la obra. La obra de escrita, ¿no? Y luego al poco, no sé si en el 870 y algo, Verdi es cuando hace la ópera, pues él le hace este cambio. Entonces realmente cuando lees el libro, la gente que se dedica a actor sabe bien esto. Y por eso casi todos los escenógrafos hacen como un círculo con la ópera. Empieza siempre con la muerte de Violeta. Y la intro es como una especie de requi. Y empieza casi siempre, nosotros mismos también empezamos con él leyendo las cartas. Y el libro también empieza con que él llega a París y hay una serie de cartas que no ha leído. Y después de tres meses lee y va a verla ya, ya está muerta. Vemos otro momento magistral de cine, este es más moderno, más contemporáneo, porque esta película de Greta Garbo es del 36, pero esta es del 92, seguro que todos ustedes la han visto, porque todo el mundo ha visto esta película, Pretty Woman, y vemos uno de esos momentos estelares, casi el preferido de todos los que han visto esta película. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, son ejemplos de cómo la Traviata sigue muy presente y lo seguirá estando, porque ya digo, es la obra más representada en muchísimos teatros de todo el mundo, ya sean teatros más humildes, teatros pequeños, como los grandes teatros, como decíamos, los divos y las divas del mundo de la ópera. Y en este caso, en el Baluarte de la Candelaria, son un ejemplo de esta gira que os dedicáis a hacer para llevar la ópera al máximo público posible, Rosina, porque se trata también de que la gente joven se acerque... Y mayor, porque la gente mayor, bueno, durante la época de Franco se metía mucho en temas de zarzuela, entonces la gente mayor está muy metida con zarzuela, pero la ópera, que es un género que en España hemos estado muy cercanos a ella, porque somos latinos, porque somos mediterráneos, porque tenemos una cultura muy parecida a la italiana y somos muy hermanos en ese aspecto, igual que el sur de Francia, pues la ópera en España siempre ha estado muy presente y no se le ha dado mucha importancia porque se ha quedado siempre en verlo como algo elitista, entonces esa es nuestra idea, que la ópera sea para todos, que sea para todas las edades y para todos los bolsillos, es un poco más didáctico lo que nosotros hacemos. Yo lo que intento es traer todos esos conocimientos que he aprendido fuera de Sevilla y de Andalucía, porque estaban más evolucionados hace unos años, ahora cada vez estamos más mejor y había una época que es que aquí no había teatros de ópera, es que hasta el 93 no se reabre el maestranza, perdón, 91 se abre y 93 se hace temporada de ópera, reabre en el sentido de que no había teatro de ópera, se hacía en el Lope de Vega de vez en cuando como ahora en el Falla, una ópera tal, el Real se reabre también en el 96 o 97, yo sí viví toda esa época de niña, de cómo se van reabriendo todos esos teatros, porque bueno, en Sevilla digo reabre porque no había uno anterior, pero sí que se inaugura para la exposición del 92 y se reabre como temporada, como lo que conocemos ahora en el maestranza, ya desde hace... Esa es cuando se empieza a relanzar un poco el tema de la ópera. Y el Liceu pues estaba con aquello que pasó del incendio y también se reabre sobre esa época, se reabren de las tres capitales y se crea en Valencia el Palau de les Arts, que tampoco existía, existía un teatro de ópera, que no sé el nombre del teatro de ópera, igual que en Sevilla se hacían en el Lope de Vega, no sé exactamente el nombre que tenía el de Valencia, pero sé que se abre el Les Arts y los que siempre han mantenido una tradición más prolongada sería el Campo Amor de Oviedo, que ese siempre se ha mantenido, se ha mantenido mucho. Y el Liceu exceptuando este momento del incendio que tuvo ese parón, porque en Madrid no se representaban óperas en el Teatro Real, se estaban representando en el Teatro de la Zarzuela. Mi maestro Pedro la Virgen las cantó allí, las óperas se cantaban ópera y zarzuela. Y ya cuando se reabre el Real ya se tiene temporada oficial. Entonces pasamos en España de no tener temporada de ópera más que antes, que funcionaban un poco como funcionamos nosotros. Compañías, que había en Sevilla, que había en Cádiz, que había tal, y tenían sus teatros donde hacían las producciones. Pero en el siglo pasado y actual, o sea, siglo XX y siglo XXI, en España vuelve la ópera, no como ha sido en el Statshopper de Alemania, en todas las Statshopper de Alemania, de todas las ciudades de Alemania, de Berlín y de Múnich o de Viena, que han tenido temporada todo en 1955 o en 1960, todas estas, la escala de Milán, exceptuando Campoamor y Liceu. En España eran los únicos teatros que se mantuvieron en la época de la posguerra. Y a pesar de eso, bueno, como decías, hay muchas compañías, ya sean pequeñas o grandes, que interpretan esta ópera, porque claro, esta en concreto, La Traviata, que aunque esté muy extendida y la interprete a mucha gente, que eso no se impida seguir haciendo vuestro trabajo. No, 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 claro, esto es como decir que el Lleida no juegue en la liga, esto es algo que también estamos intentando democratizar la ópera, que no solamente exista, bueno, en Andalucía ya, de hecho, cada vez menos, existe solo el Maestranza y luego detrás el Villamarta y el Cervantes, que serían la pirámide de la élite, el Maestranza sería lo máximo en Andalucía y después el Villamarta, que tiene una temporada muy brutal, y el Cervantes. Sino que poco a poco también va habiendo en Granada, también va habiendo cosas. Y también, como decías, hablando contigo el otro día, que llegarlo a sitios donde la gente no sale, a barrios donde la gente no sale, esa labor también social de acercar la cultura al pueblo, a la gente. Es que, a diferencia de que el fútbol sí es algo que es para todos los públicos, en la ópera eso no se ha mantenido, que es lo que comentaba, que se ha mantenido como para una élite. Y la zarzuela les llega a mamás muchas veces porque está en español, pero si tú les haces hincapié en las partes más conocidas, y se las explicas, por ejemplo, esta intro que haces tú, me dan ganas de llevármela a mis producciones y ponerla, porque así se enterarán perfectamente de lo que van a ver, y no tendrán que estar, que es muy cansado, eso lo comentamos el último día. Los teatros, cuanto más élite son, no es como en el fútbol, que todo el mundo va a ver un partido y entiende, sino que al contrario, cuando vas a un teatro de la élite, muy pocas veces un espectador medio entiende, prefiere por eso la zarzuela, por eso nosotros estamos democratizándola, azarzuelándola, poniéndole partes actorales, llevándola a los barrios, este año queremos llevarla a los pueblos, ahora llevamos esta traviata al Mencilla, en un ensayo general abierto a público, poder hacer llegar al público todo esto, pero el feedback es que es tan bueno, y además el contacto con el pueblo, va gente también muy... Y la gente se sorprende, hay gente que descubre por primera vez. Pero también es curioso que también viene gente entendida, o sea, tenemos un poquito de los dos, tenemos gente que viene de propio a ver a algunos cantantes, y vienen, a lo mejor le importa menos que sea con un apoyo de piano, en la orquesta, y que tenga menos orquesta que a lo mejor una ópera en X sitio, o que tengan menos coralistas, o que tengan menos suntuosidad, porque vienen a ver cantantes concretos, o sea, hay gente que viene a ver cantantes concretos, y entonces gente que tienen abonos de teatros... ¿Habéis planteado en algún ayuntamiento hacer esta labor de ir haciendo estos ensayos, o recorriendo las áreas de la ciudad? Sí, sí, estamos en ello ahora mismo en Sevilla, porque sí que es verdad que hemos recibido mucha ayuda, tanto del ayuntamiento de Sevilla como del de Cádiz, en lo que es cesión de espacios para este tipo de cosas, entonces llevamos ya haciéndolo a este nivel... Empezamos hoy en el eco, que nos lo dejaban, que siguen dejándolo, Benavides me parece que se llama el chico que lo lleva... Yo recuerdo cuando hacía esa presentación en el eco quedaba muy bien, que era muy cercana al público. Sí, y tenemos ganas de volver, vamos, de hecho no descartamos, estamos en ello, pero es verdad que estamos cada vez haciendo la cúpula de organización más grande para no ir todos tan estresados, entonces vamos a lo que nos va dejando el tiempo para poder organizar. Vamos ahora al Mencilla el día 27, que es una casa de cultura, y vamos a hacer un general abierto al público, porque luego esta traviata se hará el 19 de diciembre en Teatro de Triana, con taquilla. Entonces, bueno, por agendas de cantantes, por agendas también de la compañía que tiene, también otra producción que entra, nosotros entramos también ahora con los ensayos de Carmen de nuevo, que es una ópera que siempre hemos llevado y que volvemos a retomar porque nos la piden mucho, pues entonces en octubre y en noviembre estaremos con eso, yo aparte también tengo un compromiso mío con mi agencia, que tengo un Stabat Mater de Pergolesi en la Iglesia de la Anunciación por el 100 aniversario de la Hermandad de los Estudiantes de la Universidad de Sevilla, que vamos con músicos de la Orquesta Barroca, que eso no tiene nada que ver con Espenia Artópera, que es donde estoy yo de soprano haciendo roles, sino que es mi agente la que me lo buscó, con mi caché normal, con las cosas que yo suelo hacer fuera de Espenia Artópera, y es la única cláusula, de hecho, que yo a ella le di cuando firmé con mi agencia, que es que los roles me iba a mantener con esta compañía porque me gustaba el tipo de misión que llevaba, que era acercar la ópera y que a mí me apetecía además rodar estos roles y me apetecía mucho cómo llevaban todo esto de eso, de acercar al público la ópera, en Andalucía mover ópera y la verdad que me encuentro mucha gente con un feedback súper bueno. Y deseando de conocer y de ver ópera. Se nos acaba el tiempo, bueno, un placer como siempre tenerte aquí, Rosina, para hablar de ópera y darle difusión a este género, a veces olvidado porque si no se es, como dices, experto, tienes un gusto por este tipo de obras de música, de género, pues no te acercas, pero hay que romper esas barreras, pasa como con la pintura, con el arte, con muchos aspectos de la cultura en el que hay que romper esa barrera, ese miedo, o que está como muy lejos, que es como muy letista y para nada. Hay muchos medios para acercarse, hoy día también hay mucha información, gracias a Internet, a YouTube, que pueden ver muchísimos espectáculos y muchas obras y yo creo que también es una facilidad para acercar la cultura a todos. Es un regalo, porque en mi época tenías que estar esperando... Y buscando información. Claro, tenías que buscar información, solamente estaba la revista Ópera Actual, porque no había otra forma de enterarte de nada de ópera y la otra forma era comprando CDs que eran carísimos, que yo en esa época, pues para mí, 5.000 pesetas de la época era esperar a los cumples, a los reyes, para poder ir teniendo CDs de María Calas o de Ángela Georgiou, porque tenías que estar esperando, que no es como ahora, que te metes en YouTube, haces una búsqueda... Y lo tienes todo a la mano. Bueno, pues lo he dicho, Rosina, muchas gracias, enhorabuena y hasta otro día. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, hacemos una pausa y en el siguiente bloque vamos a hablar de arte de pintura, vamos a visitar una exposición que se encuentra en la Sala de Ibalavia y a su artista. Ahora lo conocemos. Hablamos de arte, hablamos de pintura, nos vamos hasta la Sala de Ibalavia, porque hasta el 5 de octubre pueden disfrutar de esta maravillosa muestra del artista Claudia Solari. Tienen la oportunidad de ver el color y la maravilla de sus pinceles en estas imágenes, como están viendo. Es que la colección de esta artista, de la forma abstracta, los colores y las proyecciones de sombras, permanecerá, como decimos, hasta el 5 de octubre. Aunque sea de día, es el título de esta exposición, de esta gaditana, con la que vamos a conocerla tanto a ella, aquí en el plató, como a través de sus pinceles, de su pintura. Con esta muestra, la Sala de Ibalavia culmina el verano y se adentra en el otoño, manteniendo su tendencia a dar visibilidad a artistas de la provincia de Cádiz y convertir la sala en un espacio abierto a la ciudadanía. Claudia Solari intenta con esta muestra traer la naturaleza a un espacio pictórico, mediante formas abstractas, colores, pero también basándose en las sombras, aquí proyectadas, aunque pueda sonar contradictorio en relación al título de la exposición, aunque sea de día. En la obra prevalece la experiencia estética del espectador y el tiempo que dedica a la observación de la obra. Esta experiencia se establece a través de composiciones acrílicas, sobre lienzo, en diferentes formatos, con sugerentes descripciones y con la frescura, el potenciar el color, la elegancia cromática, la perfección en el trazo geométrico y vibrante, uso de tintas planas que resuelven obras luminosas. Estas son algunos de los aspectos y valores asociados a la muestra de Claudia Solari. Esta joven artista gaditana que muestra esta obra individual, en esta exposición individual, ella ha estado en muchas exposiciones colectivas y viene con esta maravillosa colección de cuadros que llena las paredes blancas de tanto color, pero que tienen mucho fondo y mucha trascendencia, porque, como decíamos, te quedas mirándola y ya tu imaginación vuela. Gracias por estar con nosotros, Claudia. Muchas gracias a ti, Ana. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo te sientes después de esta inauguración y de tanto, bueno, de sentirte arropada, ¿no? Sí, la verdad es que agradezco muchísimo la oportunidad que me han dado de, bueno, de mi primera exposición individual, ¿no?, que no es poca cosa. Y la verdad es que estoy súper contenta y me he sentido súper arropada por toda la gente que me ha podido acompañar el día de la inauguración y, bueno, como te decía, que es una oportunidad que es de agradecer y me siento súper feliz, la verdad. Bueno, cuando acaban los estudios del Grado de Bellas Artes en la Universidad de Málaga, Técnica Superior de Fotografía Artística, bueno, son disciplinas diferentes, pero hoy día también, con eso de la inteligencia artificial, muchos artistas se ven también amenazados y no queremos que se nos olvide que la técnica, el estudio de la pintura, el trazo a mano es muy importante, debe cobrar más valor, si cabe, en estos tiempos. Sin duda, yo creo que, de hecho, cuando cobra valor, ¿no?, de esa inteligencia artificial que, de hecho, no es tangible o quizá puede ser tangible en algún momento, pero no es real. Entonces, creo que se pone mucho más en valor el hecho de que una pintura esté hecha por un humano, realmente. De forma artesanal, evidentemente, porque no estemos diciendo que no sea real la inteligencia artificial, pero sí es verdad que no nace, no tiene esas entrañas, ese espíritu, esa creatividad natural que sale de la persona que crea. ¿Por qué este título, Claudia, y por qué estos colores? Pues este título viene como un guiño, ¿no?, porque, de hecho, podría tener un subtítulo, como, aunque sea de día, observo las sombras, por ejemplo. Pero me gustaba esa idea de guiño, de día, de luz, de sol, pero realmente lo que me fijo es en las sombras. Entonces, como esa contradicción, ¿no?, del modo de crear. Y sí, realmente es esa sombra, esa sombra arrojada de la naturaleza es la que me inspiro. Claro, la sombra que tiene que haber una sombra para que haya luz, evidentemente. Exactamente. Y viceversa, sí, sí. Totalmente. Bueno, estos colores que vemos nos puede parecer, incluso, mucha gente piensa que el arte es como algo decorativo, algo que debemos comprar, y no, el arte tiene un mensaje detrás. Se pinta esto por algo. Sí. De hecho, también es un poco la cuestión de qué es pintura, ¿no?, porque quizás el hecho de ver unos cuadros con colores tan planos y tan mecánicos, es como, ¿cómo está hecho eso?, ¿no? Y quizás eso nos remita a la idea de pintura, de un retrato pintado al óleo como muy perfecto. Entonces, también me sitúo ahí, ¿no?, en esa cuestión. Y, bueno, los colores, porque siempre creo que, de hecho, es por esa luz, esos colores, ¿no?, por el sur, por Cádiz, ¿no?, esa luminosidad que tiene la ciudad. Y entonces, pues, sencillamente es eso, ¿no?, los colores, el amarillo como muy presente. Esos ocres, ¿no?, que también vemos. Bueno, el amarillo azul, evidentemente, que nos recuerda, bueno, es Cádiz total, ¿eh?, estos, por ejemplo, no tienen ese color. Aquí podemos hablar de sombras, por ejemplo. Claro, mira. Esta sería la sombra, ¿no? Exacto. Esto en concreto, que cierra la sala de la derecha, quería ponerlo ahí en concreto porque como que se entiende mucho más, ¿no?, esa visita por ambas salas, como esa sombra más real, como algo más solemne, ¿no?, algo que nos acerca un poco más al mundo real y no tanto a mi mundo de formas y colores tan vibrantes. Tú eres de las que defiende esa pintura, porque aquí estamos viendo una abstracción, algo que nace de tu mente, pero está inspirado en elementos reales, ¿no?, en la naturaleza, en el color, has dicho el color de la tierra. A la hora de pintar también, bueno, no es lo mismo copiar un paisaje literal o copiarlo, que añadirle elementos tuyos de cosecha propia que ya hacer la abstracción, ¿no? ¿Tú has pasado por diferentes fases o directamente te has dedicado a pintar así, desde el principio? La verdad es que desde el principio, bueno, en la carrera siempre te obligan un poco a... El dibujo, sobre todo, claro. Al ser como muy riguroso, ¿no?, y todo tiene que estar donde debe de estar. Pero yo estudié fotografía anteriormente, como has dicho antes, y entonces como que quería tomar distancia de eso, de ese mundo real que es en fotografía, pues tomar distancia y situarme en el punto opuesto a ello. Y realmente un poco por intuición y por que me nace, ¿no?, es la forma de hacer. Es lo que te viene a la cabeza, lo que te hace sentir feliz también. Totalmente. Porque, claro, aquí hablamos de arte, de pintar, pero que si no te hace feliz lo que haces, de poco sirve, ¿no? Aunque a veces también lo comercial te arrastra, ¿no?, al encargo de alguien, pero esto es tuyo personal. Sí, esto es puro disfrute, sí, sí, sin duda. También se sufre un poco, porque es como un fecha límite y tal, pero el sufrimiento se disfruta, ¿no?, también. Sí, sí, sin duda. Es como... Es que no podría hacer otra cosa, realmente. No podría pintar otra cosa que no fuera eso. ¿Tienes en mente otros trabajos o vas a respirar un poquito, descansar? Porque, claro, hacer una colección no es de Opara mañana. Este trabajo lleva mucho tiempo detrás. Sí, bueno, próximamente expondré en una exposición colectiva, en Estepona, de una chica que abre como un espacio creativo nuevo y exponemos nueve artistas. Y ya, bueno, ya un poco lo que venga, la verdad. Sí, me apetece seguir con esa carrerilla de seguir creando. La verdad es que ahora que ha surgido todo esto, no quiero abandonarlo, ni quiero dejarlo de lado, ni quiero como subirme a la ola, ¿no?, y aprovecharlo. Aunque es difícil, siempre lo decimos con los artistas de cualquier índole, quizás también por falta de apoyo, por lo que sea, la cultura debe de llegar más al público, romper esas barreras, como decimos, pero es complicado dedicarse a esto que te gusta, vivir de ello. Es difícil, pero no hay que tirar la toalla. Totalmente. Es muy difícil, muy difícil. Y sobre todo, pues sí, me encantaría que todas las instituciones apoyaran mucho más a los artistas y, por supuesto, dándoles oportunidad de exponer en diferentes sitios, sin duda. Pero bueno, un apoyo económico también creo que es muy importante porque producir muchas obras conlleva mucho gasto, mucho dinero, mucho tiempo, que ese tiempo se lo está quitando de otra cosa, indudablemente. Entonces, pues sería ideal, sería magnífico, la verdad, que sea apoyo por ambas partes. Sí, porque muchas veces se piensa que los artistas, bueno, como es algo creativo, pues la gratuidad siempre está por delante, ¿verdad? Sí, de hecho, es como que todo el mundo, cuando se hace una exposición, pues desde el montador, comisario, el transportista, todo el mundo tiene su trabajo y el ser artista puede ser un trabajo también, lo que pasa es que no está valorado como tal. Entonces, pues es muy difícil vivir de ello y dedicarse solamente a ello. Eres joven, pero te gustaría dedicarte a esto en plenitud, claro. Sí, sí, me gustaría. Y aunque no sea así, bueno, como una segunda actividad también, porque también requiere tiempo. De hecho, no sé, me gustaría hacer tantísimas cosas, la verdad es que no tengo el foco físico, es la pintura o la escultura, no sé, no tengo esa meta, ¿no?, de me quiero dedicar a la pintura, pero sí, por supuesto, dedicarle muchísimo tiempo y disfrutarla al máximo. Prefiero disfrutarla antes de dedicarme a ello. Claro, en el momento que te dedicas a ello, ya es un trabajo, ya es la obligación, por encima de todo, y te frena también ese aspecto creativo. Aquí en Cádiz hay muchos artistas muy buenos en la provincia, en el conjunto de la provincia también. Yo creo que también es importante esta buena relación entre artistas, que se ayuden unos a otros, el apoyo, las instituciones, como bien dices, pero también que haya ese feedback entre los artistas, ¿no? Sí, de hecho, una chica que también expuso en la sala Rivadavia en enero o febrero, María Melero, que la admiro muchísimo, y bueno, pues también hemos estado en contacto, sobre todo por haber expuesto ella en la sala anteriormente. Y bueno, artistas de Cádiz, compañeros de la facultad también de Málaga, Marina Navarro, pues son compañeros que siempre te apoyan, hagan lo que hagan, y además como son muy objetivos, ¿no? De vas por buen camino o no, sobre todo porque conocen tu trabajo de cerca, conocen ese mundo, y te pueden dar muy buenos consejos. Sí, sin duda hay que apoyarse en este mundo. Totalmente. Y bueno, cuando hablamos de la cultura, hemos hablado antes de ópera, que es un mundo como lejano, para aquellos que no han puesto el foco en eso, con la pintura pasa un poco lo mismo, quizás también debería estar más generalizado esa cultura general, valga la redundancia, de aspectos culturales y artísticos en los institutos, en colegios, desde la infancia. Sí, de hecho es un poco el sacar la pintura de ese espacio, de ese cubo blanco, de ese espacio de cuatro paredes blancas, y llevarla a todas partes. Creo que eso es muy importante, súper importante, la enseñanza también, por parte del profesorado, enseñarle a los alumnos que se puede llegar a cierto punto, a cierto objetivo. Y expresar también, porque muchas veces no hay que dedicarse a esto, o ser pintor o pintora, sino que también ayudar a los pequeños a manifestarse así, a través de la pintura, de la música, sin necesidad de convertirse en profesionales. Sin duda, de hecho, no sé, es como una herramienta, un poder que nos dan, que es de valorar, ya sea, como bien dice, la pintura, el dibujo, la poesía, da igual, que creo que es un momento un poco íntimo, para luego llevarlo, y hacerlo público, o no. O no, o guardarlo para ti, que también es totalmente respetable. ¿Cuántas obras, Claudia, habrá encerradas que nunca van a ver la luz o la verán en el futuro? Pasa también con la literatura. Es bueno también sacarlo, que la gente lo disfrute, pero hay mucha gente que lo hace y se lo guarda para sí mismo. Es importante también, ese punto íntimo contigo mismo y guardártelo como un diario, ¿no? Totalmente. Y leerlo dentro de muchos años, sí, sí. Pues sí, pues deseando toda la suerte del mundo, a disfrutar esta exposición, gracias como siempre a estos espacios, públicos y privados, que abre sus puertas para artistas consolidados, para otros que están empezando, para artistas de nuestra tierra, que tienen que mostrar su obra, su trabajo, que sea respetado ese trabajo, que sea valorado, remunerado, es muy importante esto siempre en la cultura, y ojalá tenga mucha suerte, Claudia. Muchas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. Y hasta otro día. Ya saben, hasta el 5 de octubre pueden disfrutarla. Esta, en cambio, tiene menos tiempo, tienen hasta el 18 de este mes. Con estas imágenes nos vamos a marchar, nos vamos de la sala Rivadavia hasta la sala Luis Gonzalo, en la avenida, porque acoge una exposición impactante y reflexiva, titulada Los colores del agua, obra del destacado artista plástico y diseñador digital, José Luis Ramírez Lacasta. En esta muestra se presenta una colección de nuevas obras que exploran la fragilidad del cuerpo humano y de la naturaleza. Lacasta establece un vínculo profundo entre la escena vital del agua y la problemática actual, como la sequía o el cambio climático. En Los colores del agua, el agua se erige como un símbolo de vida, de vulnerabilidad también, invitando al espectador no solo a admirar la belleza de la misma, sino también a reflexionar sobre la delicada relación que mantenemos con este recurso esencial como es el agua. A través de técnicas de distorsión visual y sutiles, pinceladas que imitan el movimiento del agua, las obras transmiten una sensación de urgencia y conciencia, destacando la importancia de reimaginar nuestra interacción con el planeta antes de que éste pueda sufrir. Esta muestra se convierte así en un llamado a la reflexión sobre la fragilidad del agua y la necesidad imperiosa de protegerla. Con estas imágenes nos marchamos. Que pasen una feliz semana. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.